Y para terminar, si en algo le puedo ser útil, que no lo haya dicho acá y tiene alguna duda, no deje de textearme al 954-851-2724 o por medio, si usted es contacto a mí o en Facebook, usted me puede contactar también ahí. Que si no sabemos responderle, vamos a ir a la autoridad que corresponda para ayudarle en todo lo que nosotros podamos decir acá. Gracias por su atención. Y esté salvo, por favor, usted, su familia y sus animales.